Buenos Días Yesenia González, psicóloga con la cual vamos a hablar sobre cómo transformar el estrés. Si usted está pasando este momento de estrés, o lleva con unos días muy estresantes, y usted quiere cambiar esto, no tanto las circunstancias, sino su perspectiva y cómo lo ve, pues ponga mucha atención. Yesenia, buenos días, bienvenida. Buenos días, siempre es un placer, muy contenta compartir este tema tan importante. Más los meses de noviembre y diciembre son como los meses donde colapsamos, donde empezamos a sentir que las cargas laborales, las cargas personales, todas esas metas que nos hemos planteado no las hemos logrado. Entonces hay que reflexionar sobre el tema del estrés porque existe el eustrés y el distrés. El eustrés es ese estrés diario, ese motor que necesitamos todos los días, que tiene que ver con levantarme, que me recuerda mi agenda, que me dice mi horario, que me dice toda la actividad importante donde yo tengo que cumplir de manera responsable. Y el distrés es el estrés crónico. Y el estrés crónico es el que no nos deja disfrutar ni el fin de semana. No nos podemos concentrar ni en la iglesia, ni con los hijos, ni en un momento de diversión. Todo el tiempo estamos pensando en las situaciones que nos preocupan, en los problemas. Pero además dimensionamos los problemas sin solución. A nivel cognitivo no podemos ver alternativas de solución, solamente problematizamos y nos quedamos como discos rayados. Esto nos lleva a tener una serie de enfermedades físicas. Entre las enfermedades físicas afecta nuestro cólum, puede ser que tengamos diarrea o tengamos estreñimiento. También todo lo que son la parte nerviosa en el estómago, esa sensación de que no quiero comer, no sé lo que quiero, a veces sí como en exceso y los dolores de cabeza. Que va al médico y dice no, solo es un dolor de cabeza normal. Entonces aquí hay una parte importante a tomar en cuenta, que es tomar responsabilidad de lo que está bajo nuestro control y lo que no está bajo nuestro control. Y también tomar atención a todas las actividades que podemos hacer para autocuido y para reducir todo lo que tiene que ver con este estrés crónico. Porque el estrés crónico se da cuando no realizamos actividades de autocuido de forma disciplinada y responsable. ¿Cómo pasa? ¿Cómo? Qué interesante lo que está mencionando y qué bueno es que has dicho esta diferencia porque estamos hablando entonces que uno si es algo normal, es habitual, es aquello que te impulsa, aquello que te motiva, aquello que te hace hacer las tareas cotidianas. Lo necesitamos, el estrés. Lo necesitamos. Es como ese motor de impulso para lograr algo. Pero ¿cómo podemos nosotros, aquellos que ya están en la otra faceta, en el cual viven en un modo alerta, en el cual, vos lo acabas de decir muy bien, pasan pensando en todo el día en cómo solucionar cosas y más, simple o sencillamente no salen, no pueden disfrutar nada, no conviven con nadie por lo mismo y perjudican a su entorno y a sus seres queridos? ¿Cómo puede transformar esta persona, este distrés, dijiste? Sí. ¿Hacer? Un eustrés. Un eustrés. Bueno, el distrés se trabaja con tres actividades esenciales. Ejercicio físico diario. Ok. Una media hora, una hora que usted se disponga a la hora que usted pueda, a mediodía, a la tarde. Ahora, el ejercicio físico es fundamental hacerlo en contacto con la naturaleza, no en espacios cerrados. Tenemos la costumbre de decir, ay, que no tengo para el gimnasio o tengo que ir a un gimnasio porque ahí van todos mis amigos o todos mis colegas o todos mis compañeros de trabajo. No necesariamente. Busque un espacio abierto en contacto con la naturaleza que está muy comprobado que reduce todos los niveles de distrés. Entonces, estos ejercicios que se hacen, poner los pies sobre la tierra, abrazar un árbol, todo este contacto con la naturaleza también es un contacto espiritual. Son momentos de silencio. Entonces, la ganancia que tiene a nivel de nuestras hormonas es grandísima. De hecho, se ha demostrado que producimos más neuronas cuando establecemos contacto con la naturaleza y cuando realizamos ejercicio físico. Eso sería lo primero. Eso sería lo primero. Lo segundo es el sueño, la higiene del sueño. Cuidemos de dejar los celulares tipo 8 de la noche y empecemos todas unas actividades previas, preámbulo al sueño. Cambiemos la ropa y cama, tomemos tecito, hagámonos masajes, usemos aceite, olores agradables en nuestra habitación, quitemos el televisor. Yo sé que a veces nos sentimos que nos angustiamos porque trabajo todo el día y en la noche y quiero ver una película. Pero eso solamente nos carga de estrés. Tal vez disfrutemos estas películas los fines de semana que no tenemos presión ni tensión. La película no se va a ir, gracias a Dios, ahora. Hay tantas plataformas que ahí las podemos encontrar las veces que queremos. Entonces, no nos desesperemos que todos los días me tengo que ver un capítulo de la serie relajado y tranquilo porque el distrés nos da mucha ansiedad y depresión. Entonces, tomemos estas actividades previas a dormir como que el dormir sea realmente un espacio agradable. ¿Ejercicio, higiene del sueño y el tercero? Y el tercero es la alimentación. Si tenemos una adecuada alimentación, una adecuada ingesta de agua, vamos a funcionar bien porque la alimentación lo es todo. La alimentación lleva a nuestro cerebro todos esos nutrientes que necesita para memorizar, para concentrarse, para estar atento, para dar respuesta y para resolver problemas. A veces nuestro gran problema es la alimentación. Decimos que tengo problemas mentales, tengo depresión, tengo ansiedad. Entonces, revisemos esos cuadros de alimentación. ¿Qué tanta omega estoy consumiendo en los alimentos? ¿Qué tanto magnesio? No nos metamos con tanta pastilla. La medicina está en lo que comemos. Hay una película bien preciosa que está en Netflix que son una investigación sobre las zonas azules del mundo. Yo les invito a que la vean porque ahí proyecta cómo la alimentación, el buen dormir y también el ejercicio hace que las personas vivan hasta más de 100 años. Entonces, tenemos que analizar todas estas experiencias, todas estas investigaciones y decir qué he dejado de hacer para estar en distrés de manera crónica y cuáles son las consecuencias. Estar siempre en el hospital. No nos gusta estar en el hospital. Yo soy la primera. No me gusta para nada. Entonces, me lo recuerdo. Parece un poquito de castigo, pero hay que decirle no. Acordate que viene Navidad y no querés estar en el hospital. Hay que cuidar la alimentación. Hay que cuidar el ejercicio. Media hora diaria. Caminemos un momentito. Hagámoslo de una manera relajada. Cuidemos nuestro silencio. A veces estamos en demasiadas actividades. No cuidamos los vínculos. Solamente nos vinculamos con personas que nos vienen a hablar de problemas y nosotros nos quedamos ya atados a ese pensamiento y cómo le ayudo a mi hermana, cómo le ayudo a mi abuela, cómo le ayudo a mi tía. Y cada persona necesita resolver sus propios problemas. Están fuera de nuestro control. Entonces, esto es fundamental. ¿Qué tipo de vínculos tengo? ¿Tengo vínculos de calidad o tengo vínculos que me están más bien estresando cada día más, además del tema del trabajo? Y es importante entonces tomar en cuenta todas estas recomendaciones para poder obviamente sentirnos mejor y el conocer en sí qué es lo que estamos sufriendo. Ya nos explicaba muy bien por acá, mi estimada Yesenia, acerca de los tipos de estrés. Ya usted conoce cuál puede estar viviendo hoy y qué tiene que hacer. Y cómo se puede contactar con ustedes para llevar una terapia porque aquellos que están pasando y necesitan esa guía adecuada, ¿dónde la pueden encontrar? Me pueden encontrar al número 8830-5977 en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como psicóloga Jessy, también Psicojuegos, Rosludo Pedagogía, compartimos contenido. Y estamos en Villa Fontana del Club Terraza, media cuadra arriba, 850 metros al sur. De hecho, la clínica es una oficina en medio de una naturaleza, es como una finca. Entonces, todo eso también favorece. Ciertamente, cuando ya estamos en distrés crónico y ya tenemos enfermedades, necesitamos ayuda para retomar hábitos. Y no solamente de la psicóloga, también de la nutricionista, también de un buen entrenador. Y sí se puede empezar todos los días. Todos los días tenemos que tener esa mentalidad, me voy a autocuidar, voy a estar bien, no necesito estar internado o internada, no necesito colapsar. Pero a veces nos internamos y nos descuidamos para tener la atención de la familia. También eso es muy importante. Necesitamos afecto y la familia no nos da ese afecto. Entonces, constantemente estamos en crisis y estamos internados para que la familia nos dé ese cariñito. Entonces, trabajemos también esa parte afectiva que es muy importante. Mi señora Yesenia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este tema y qué interesante lo que decías al final, muchas veces por falta de cariño buscan este tipo de atención y no saben en las consecuencias que esto puede conllevar. Gracias, viste, por habernos acompañado. Así que terminamos la revista la mañana de este día, lunes. Iniciamos la semana, iniciamos noviembre, ya de manera laboral directa. Y esperemos que usted nos acompañe mañana, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.